Buenas gente, hoy os traigo mi reacción a todo el pase de batalla y ya sabéis que si os gusta el pase de batalla lo podéis comprar con el código STAVE en la tienda de Fortnite y apoyáis un montón al canal gente además si estáis viendo este vídeo pronto estaré en directo haciendo el clásico stream de inicio de temporada en el que por cada suscriptor en Twitch vamos a comprar niveles del pase de batalla hasta llegar al nivel 100 y además vamos a estar sorteando algún que otro pase de batalla así que ahí lo tenéis en la descripción gente gente, pasecito de batalla, vamos a hacernos con el pase voy a poner el código porque creo que no está puesto creo que no está puesto, si, 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 código STAVE gente, código STAVE siempre comparamos pase, pum pum con los 25 nivelitos clásicos gente, pima ahí van no vamos a ver lo que hay aquí porque lo vamos a ver luego en el pase vale entonces lo que he desbloqueado, no quiero verlo he dicho que no quiero verlo vale pase de batalla chavales ah bueno claro, no se me desbloquea solo, tiene sentido pase, ah tío, la skin primera es esta pues esta a mi me mola mucho, puede ser de mis favoritas del pase creía que era el Midas raro ese aventurero pero el Midas ese no mola tanto oh es glider, vale, 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 vale vale, 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 vale bueno, las mochilas la verdad es que las mochilas en este juego no me entusiasman demasiado pero vale ok skin Sosina wow, ha tardado en cargar como un poquito, no skin bastante Sosa a mi parecer, la verdad glider decente esto que es un baile, vale bueno esto no está mal la skin me parece Sosa esta si que me mola, eh esta espero que evolucione pero esta me parece por ahora Sosa no sé si evolucionará evoluciona ah tío, la idea del brillo está guapa pero en sí la skin es ok es ok está guay, ¿no? esta brilla no, claro ah, sí que brilla sí que brilla nah, pues es igual pero básicamente con frío, ¿no? es igual pero en invierno gente, tiene frío y se tapa la boca y yo porque estoy tan desviado en la cámara esta, tío bueno siguiente otra skin clásica o sea, a mi me dices que esta skin salió en la temporada 6 del capítulo 2 y te digo ah, sí, es verdad me acuerdo sí, 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 sí porque es una skin como súper básica, ¿vale? y, eh lo mismo, tío o sea, es lo mismo salió hace 3 temporadas ah, es verdad sí, me acuerdo me acuerdo sí, 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 sí diremos que sí y el glider uy, esto está guapo uy, esto está guapísimo el mejor puto gesto es increíble le hicieron el meme es mi... yo comprándome el pase de batalla con 25 niveles this is fine básicamente, gente me mola esto y la skin es que, tío no sé son skins súper normalitas para mi gusto la verdad skins súper normalitas a ver cómo evoluciona esto en el Genji de los chinos número 3 no sé, tío son demasiado o sea, son malas no la considero mala pero es totalmente meh no me dice nada otra otra más, tío normalita el glider tiene buena pinta el glider está guapardo y las alitas estas también están bastante guapardas la verdad pero en sí la skin no me dice básicamente nada siguiente esta es Lolito, tío oye, esta está guapa esta salía en la foto, tío que hemos visto esta me gusta a ver me gusta no es la mejor skin del mundo pero me parece chula, tío hostia, qué guapo pelea, pelea dinamo con colores diferentes sí, hay alguna con la cara esta que me suena ya que existiese pero no sé en general ok está bien ah, esa no evoluciona la única que me parece que está bien y no evoluciona, tío y este es el Midas joven adolescente gente Midas fucker míralo el Midas fucker, chavales este sí que evoluciona ¿no? a el Midas LG el Midas de Arkane sigue pareciéndome demasiado basic, tío todo uy, esto está guapo va con el aguilita esa bueno está guay no sé está bien o sea, lo que más me está gustando del pase es lo que no son las skins, creo Midas fuckboy totalmente, tío totalmente ¿y esto qué es? la evolución de la primera vale me gusta más el estilo del inicio la verdad no está mal estas espaditas pero me mola más el estilo inicial ¿sabes? ok uh, este sí que tiene buena pinta ay, me esperaba algún efectito de como de fuego de ese color entró en fase rebelde y se tintó el pelo de verde gente me mola mucho más con el gorrito ese con el gorrito este está guapa ¿vale? y la última es el Optimus Prime que tampoco me gusta, tío o sea no es un estilo que me mola demasiado de Optimus Prime es muy como en las pelis tío a ver, ¿tiene estilos? no se ve nada es muy como en la peli, tío el diseño de las pelis para una peli creo que queda bien para un juego no, tío aquí podían haber ido un poquito más como al anime, ¿no? no, es ok o sea, el pase en general para mí es un suspenso me gusta mucho esta skin la principal y poquísimo ¡eh! y el Miausculos no me jodas esta está pasable no está aquí es la ¿es la oculta? tío, pero si está la mejor skin del pase y es la oculta me cago en la puta chavales me cago en la puta que sale aproximadamente ni siquiera te dicen fecha ¡jo, tío! quería el Miausculos adicionales estos son puños esto está guapo, ¿eh? en verdad recolors bastante bien aunque me gusta más con el otro color de piel más edge aún ¿qué es esto? ¡uh! ok es lo que te digo, ¿eh? lo que más me mola del pase es lo que no son skins el edgy pero tirando como veneno por la boca respira veneno es que desgastada es peor aún, tío desgastada es peor aún estas ya que serán los recolors de pasarse de niveles eh no sé, tío yo no sé lo que opinaréis vosotros pero en mi opinión oye, ¿y este recolor? ¿what? ese recolor no lo he visto yo ese recolor ¿de dónde he salido? estaba bastante decente de misiones ¡ah! mira, de misiones oye, este está guapo, tío este está guapo, ¿no? bastante cantar ya veis que a mí me gustan estas cantarinas este es básicamente Doom Guy con esto en la espalda de lado eh no, esto no va a arreglar el pase de todas formas es que está súper simple, tío es la más básica de todas y un meausculos eh un rollo fucker total a ver esto no arregla el pase, ¿vale? esto no arregla el pase pero al menos hay otra skin que me parece decente eh yo para mí es un suspenso tío en toda regla y más comparándolo porque el anterior me gustó bastante esto es cuestión de gustos ¿vale? a mí estas skins no me gustan pero seguro que hay un tío que dice wow, pues a mí esta skin me parece la polla y y esta skin es mi favorita del pase a mí no a mí me parecen todas bastante simplonas eh algunas sí que me mola pero en general para mí es una F para mí en general es una F gente, aún así el que se lo compre eh, código stable la tienda de Fortnite el que se lo compre con mi código y se lo agradeceré muchísimo yo me lo he pillado no, así que lo completaremos y tal pero no, para mí ha sido un poquito de decepción la verdad sería un 5 de 10 para mí es menos de un 5 para mí, para mí o sea entiendo que hay gente que lo pueda conseguir un 5, un 6 lo que sea para mí es como un 3 porque si de 14 skins me gustan 3 tío más una de las extra de misiones para mí es un 3 y y porque tiene cosas aparte de skins que me molan bastante a ver gente le voy a poner un 4 por un motivo y ese motivo se llama este puto gesto es el mejor gesto del juego básicamente este es el mejor gesto del juego esto es un punto entero solo para el pase ¿vale? solo por los memes gente así que esa es mi opinión ya me contáis vosotros que os parece así que no 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 no